Encontrarse a Don Juan trabajando en su finca es cosa de todos los días. Trabajo con la comunidad de Paracito desde los 15 años al servicio de los que menos tienen. Muchos agradecen su labor de sola a sola, pues gracias a él este pueblito de unos 4.000 habitantes tiene escuela, iglesia, casas y mucho más. En fin, Don Juan es un líder en todo el sentido de la palabra. Esa es una virtud que yo he tenido desde muy pequeño y que Dios me ha dado la capacidad para poder dirigir en parte con algunos compañeros de Paracito algunos grandes logros que hemos tenido en este distrito. Desde muy joven, Don Juan ha luchado por su comunidad. A sus 15 años se puso la camiseta y con ayuda de vecinos arregló la escuela del pueblo. Eso lo hago yo personalmente porque me gusta, porque nací para servir al pueblo, para servir a los que menos tienen. Estuve bastante tiempo cuando el templo era pequeño, cuando el templo era viejo. Ahí estuve, estuve dando muchas cosas de mi bolsillo, pero no para sacarlo en cara a amigos, vecinos. Es porque me satisface ayudar a toda la comunidad de la que menos tienen. Un pequeño vecindario con unas 80 casas es ahora el hogar de muchas familias. Yo iba personalmente a CONAVI, a lo de los planos, al Ministerio de la Vivienda, porque así es como se logran las cosas. Estar de insistencia, insistiendo de lo que usted quiere hacer. Cuando se trata de trabajar por el pueblo, usted no se arruga. Incluso ahorita, a sus 70 y cuántos? 72 años. 72 años. Cuéntenme un poquito de lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a recoger un poco de basura, plásticos, aquí al frente de las instalaciones de la lechería. Que desde el viento y la gente, bueno, lo que estamos acostumbrados a ver, basura en la calle. Como dije antes, esto lo resolvemos entre todos. Y si aportamos un poquito, con todo lo que no tenemos basura a la calle, ya estamos con ayuda. Don Juan, todo líder comunal como usted, además de trabajar por esta comunidad, también tiene que tener sus tiempitos para pasarla bien, divertirse. ¿Y qué es lo que va a hacer ahorita? Cuéntenle a la gente. No hay duda de que podamos hasta bailar. Voy a bailar con mi señora, con la madre de mis hijos. ¿El amor suyo? El amor eterno. El amor eterno. Hasta la parte de las vacas bailan, no importa, donde sea. Ese es la juega o no, ¿verdad? La cosa es bailar.